La biografía de Miguelito, un canto a Borinquen La historia de un niño de 11 años que pasó de cantar en los barrios bajos de Puerto Rico hasta el Madison Square Garden de la mano del famosísimo productor Harley Avern, dueño de Coco Music es algo que nos conmovió a todos Es una de estas historias que nos gustaría que tuviera un final feliz Empecemos Miguel Ángel González Sánchez, un niño de 11 años embolaba zapatos en el aeropuerto de San Juan de Puerto Rico Vivía en el caserío Manuel A. Pérez y tenía 9 hermanos Además de embolar zapatos, Miguelito también cantaba en el aeropuerto cuando veía que los aviones llegaban Avern, dueño de Coco Music y productor estadounidense viajaba hacia Ponce, cuando de pronto lo escuchó cantando Como Avern no hablaba español y Miguelito no hablaba inglés tuvieron que acudir a un asistente de vuelo para que pudiera servir de traductora y ponerse en contacto Avern quedó fascinado con el talento del niño para cantar así que Miguelito y su familia se mudaron hasta Nueva York con el propósito de producir un álbum y lanzar la carrera de su hijo En la producción del disco participaron nada más que Papo Luca en el piano y los arreglos Nelson Feliciano y Quito Keres en las trompetas Mike Morrero en los timbales La producción de Miguelito se llamó Canto a Borinquen de donde se desprende el famosísimo y legendario tema Jíbaro en San Juan Donde cuentan la historia de un hombre quien vivió en Puerto Rico toda su vida y pasó un tiempo en Nueva York y había regresado de nuevo a su tierra Dice que hablaba muy mal el español pero el inglés tampoco se le daba Y la frase que más llama la atención Aún con la mancha de guineo tiene acento americano ¿Y qué significa la mancha de guineo? Pues es un término un poco peyorativo que se utiliza en Puerto Rico para referirse a las personas del campo Por su trabajo en el campo muchas veces las personas se manchaban la ropa con el guineo verde o el plátano verde Al referirse a que alguien tenía una mancha de guineo era como decirle que provenía del campo O sea como un corroncho en Colombia El otro éxito de este álbum fue Canto a Borinquen Desafortunadamente el álbum de Miguelito no tuvo mucho éxito financiero No fue sino hasta muchos años después cuando sus canciones se convirtieron en éxitos de culto en toda Latinoamérica Pero en ese momento las cosas no anduvieron bien Miguelito y su familia debieron regresar nuevamente a Puerto Rico A partir de ese momento no se supo nada más de Miguelito Se tiene noticias que aproximadamente uno o dos años después del lanzamiento de su disco Miguelito perdió la vida en un accidente de tránsito Aunque desafortunadamente Miguelito perdió la vida tan pronto Nos dejó un gran legado musical Con sus interpretaciones del 6 puertorriqueño y la salsa Hace aproximadamente dos años el canal Film and Arts Lanzó una película precisamente tratando de mostrarnos lo que sucedió con Miguelito Se entrevistaron a los principales protagonistas de la producción del disco Canto a Borinquen Luego viajaron a su tierra y entrevistaron a otras personas La película se llama Miguelito, un canto a Borinquen Y la pueden buscar, está disponible en las redes sociales Aquí les dejo un corto del tráiler Es tan increíble que un niño de esta edad Puede hacer lo que ha hecho Fue de el aeropuerto, de Manuela Pérez A la escena de Manas del Square Garden En un año Miguelito Va a ser este niño cantando sus canciones, sus músicas, sus palabras, su corazón Este niño le desea ser un cantor Y él estaba tan listo para comenzar esa carrera Espero que al igual que yo hayan disfrutado mucho recordar la vida de este niño Que nos ha alegrado mucho con sus canciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!